Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Mortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, abarcaremos tres temas muy interesantes, entre ellas un salseo muy ricolino. En fin, hoy hablaremos sobre el famoso emulador Melons, ya que básicamente ha pasado al siguiente nivel y ha mejorado de una manera espectacular el multiplayer. Tanto así chicos que podríamos decir que es un multiplayer perfecto. Pero en fin, quiero compartir estas noticias y novedades con todos ustedes, ya que también tenemos una nueva versión por supuesto. Y también tenemos un salseo con el famoso emulador Daemon. Últimamente Daemon ha estado básicamente calladito, no había información de ello, pero ¿quieren saber cuál fue el motivo? Se los contaré todo en el transcurso de este video. Y para terminar, hoy les voy a presentar los nuevos títulos ejecutables con el famoso emulador Skyline Edge. Y aparte de ello, sí, te voy a mostrar una optimización y mejora de un título que a muchos de ustedes les encanta. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para verme adiós así. Y por favor no olvides recomendarme tus redes sociales. Me presento, yo soy Carlos Consigo en Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, presta mucha atención porque empezamos señores. Bueno chicos, vamos directo al grano. Sí, el famoso emulador Melons por fin se actualiza a su versión 0.9.5 y ya está disponible para todo el público en general. Recordemos que es un emulador completamente gratuito. Ahora sí, vamos a la noticia más potente. Chicos, el emulador incorpora un multiplayer, podría decirlo perfecto. Sí, porque el multijugador local ha mejorado. Quiero que observes tú en este momento mientras que yo te voy narrando la información. Mira cómo está manejándose este multiplayer sin ningún problema inconveniente y sin temor a que esto básicamente colapse o deje de funcionar. Los programadores nos dicen que esto es un gran cambio, ya que Melons ha pasado por múltiples procesos. Y por supuesto, el modo multijugador local siempre ha sido muy quisquilloso y molesto. Pero ahora, ya no más. Según lo mencionan los programadores, está muy bien optimizado. Y esperan que todo funcione muy bien. Aparte de ello, que con esta nueva versión los resultados, pues básicamente han sido bastante buenos. Aparte de ello, chicos, nos mencionan que la experiencia ha sido increíblemente brutal. Nos mencionan que ha valido la pena el esfuerzo de estos 6 años para que el emulador ejecute de una manera correcta con el multiplayer. Lo que sí nos menciona que el nuevo método requiere que todas las instancias de Melons participen y se ejecuten en la misma máquina. Por lo que no es posible jugar a través de LAN por ahora. Pero, esto demuestra el potencial increíble que tiene el emulador al día de hoy. Básicamente tiene un multiplayer local perfecto. Hasta puedes jugar con una cantidad de 8 jugadores en simultáneo. La verdad, es increíblemente espectacular. Continuamos. Bueno chicos, nos mencionan que había una gestión renovada de contexto con el apigráfico OpenGL. Nos dice, la forma en que Melons manejó el contexto de OpenGL con la interfaz QT fue extraña. Fue responsable de una serie de problemas como por ejemplo la incapacidad de admitir besincronios adecuadamente. Generic que ha estado transfiriendo el código de contexto OpenGL de Steamsec de Doestation a Melons, por supuesto con el permiso. Esto modifica la forma en que se manejan los contextos de OpenGL para que sean más sensatos y menos propensos a problemas. Esto también significa que ahora tenemos una configuración besincronios real y adecuada. Eso sí, posiblemente algunas personas experimenten algunos inconvenientes a la hora de activar esta opción. Ya que básicamente puede que colapse en algunas computadoras. Pero esto sería corregido a futuro. Sinceramente es alucinante ver cómo funciona el multiplayer al día de hoy. Ya que básicamente ese es el tema principal de este emulador Melons. Continuamos con la siguiente información. Y bueno chicos, para terminar nos menciona que actualmente el emulador tiene soporte a cámara DSi. Aquí ves un pequeño ejemplo. Sí, como puedes ver, estuve haciendo unas pruebas para ver cómo funciona. Y la verdad funciona de una manera espectacular. Nos menciona que Melons tenía una emulación de cámara DSi básica en la versión 0.9.1, pero no era útil. Actualmente la nueva versión ya es compatible con el emulador. Y saben qué, funciona muy bien. Tanto así que también se mejoró la emulación de la cámara. Lo que significa que debería funcionar de una manera correcta. Sinceramente es increíble lo que está ocurriendo actualmente con el emulador Melons. Sí, básicamente se han superado ellos mismos. Han logrado algo genial. Y solamente voy a decir una sola cosa. Todos debemos estar agradecidos al día de hoy. Si has estado atento a la presentación de los videos. Puedes darte cuenta cómo funciona actualmente el multiplayer. Y cómo ha mejorado este emulador. Señores, no diré nada más al respecto. Sencillamente, este programador se merece un aplauso. En fin, ahora que ya lo sabes continuamos con la siguiente información. Bueno chicos, agárrense que viene un salseo duro y puro. A ver, les voy a contar qué ha estado pasando con su emulador favorito Daemon PC2 Pro. Entre comillas, por supuesto. Como todos ustedes saben, el famoso emulador Daemon PC2 Pro. Fue considerado el mejor emulador de Play 2 para celulares. Si ustedes recuerdan muy bien. El team de programadores de este emulador. Básicamente han estado burlándose de sus fans, seguidores. Y también ha estado burlándose de la gente de su propia comunidad. En un foro muy especial en China. Que se denomina Baidu. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, señores. Es que literalmente han baneado o han castigado a la cuenta oficial de Daemon PC2 Pro. Aquí una prueba. Como puedes observar, amigo mío. Sí, al entrar e ingresar a esta opción. Básicamente sale. Sí, que han sido baneados. Ahora muchos dirán. Oye, Draculor. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el motivo es que en su última interacción. Estuvieron mostrando un video de un emulador de PlayStation 3. Y que lo hacían pasar como Daemon PC3. Básicamente esto fue la chispa que incendió la furia. De muchos fans del mismo Team Daemon. Sí, los denunciaron. Hay que recordar que Daemon ha estado burlándose de sus propios suscriptores y fans. Todos estos meses. Con el famoso emulador Daemon Switch. Que hasta la fecha del día de hoy de noviembre. Pues literalmente no se sabe nada al respecto. Y tampoco no existe ni la aplicación o el emulador en Google Play. Y bueno chicos, estas son las consecuencias. Y este es el motivo de que actualmente no se encuentran en este foro tan importante. De su país, por supuesto. Es una anécdota muy interesante que quería compartir con todos ustedes. Ahora que ya lo sabes, continuamos con la siguiente información. Bueno chicos, para terminar te presentaré los nuevos títulos ejecutables en el famoso emulador Skyline Edge. Estás viendo el título Capitán Toad, señores. Y como pueden ver, sí, este título ya es ejecutable en este emulador. Simplemente genial e increíble y espectacular. Yo no tengo palabras para explicar, ok, como el emulador Skyline Edge se ha superado a ellos mismos. Los juegos se han optimizado de una manera increíble. Se ven muy bien. Han corregido múltiples errores gráficos. Por supuesto, para que la experiencia sea agradable chicos. Y quiero que apunten esto. Es muy importante ya que lo dicen los programadores. Tienen que usar los drivers adecuados. Ya que hay mucha gente, ok, en este canal que viene aquí a criticar y a decirme Draculor, eres un mentiroso. La pantalla se me queda completamente en negro. Señores, tenemos directos todos los lunes. 6 y 20 horas peruana. Ahí explico el motivo y el por qué. Continuamos. El siguiente juego chicos, sí, es el famoso Bayonetta 2. Todos ustedes ya lo conocen al día de hoy. Simplemente increíble. Mira cómo ejecuta, mira cómo corre, mira cómo el título que anda a esos fotogramas muy interesantes. Puedes ver en la parte de arriba, la mano izquierda. Es sencillamente brutal. Como dije, el emulador Skyline no solamente ha mejorado con el tema de la compatibilidad. Sino que también ha mejorado, sí, con la velocidad. Y por supuesto, está mejorando también la estabilidad. En fin, ahora que lo sabes, continuamos con la siguiente información. Y para terminar, amigos míos, sí, les presento este nuevo avance. El famoso título Super Mario Odyssey. Ejecutándose con una velocidad increíble entre 55 y 60 fotogramas por segundo. Y como puedes ver, sí, parte de los errores gráficos que existían en esta área del castillo de la princesa Peach. Básicamente han sido corregidos. Pero lo que más sorprende aquí es la velocidad de cómo se ejecuta en este escenario, mundo o stage. Peach, llámalo como tú quieras. Sencillamente brutal. Cada vez, sí, corrigiendo errores, optimizando el juego y mejorando los frames o fotogramas. En fin, señores, hemos llegado a la parte final de este video. No tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este contenido te haya gustado. Y yo por mi parte me despido. Yo soy Carlos Gonzalo y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias!